¿Qué me parece? Grupo Unicornio Tienen ustedes en sus pantallas al equipo Revelación de Sudamérica en los últimos tiempos Unicornio de Venezuela, formado por un venezolano, perdón, dos venezolanos y tres españoles, de Salamanca concretamente Cuando estés en el silencio de un dolor, la grita herida Cuando estés en la tristeza, en la pena o en el llanto Cuando tu frío sea tanto, que no le encuentres abrigo Sabes bien que puedes contar conmigo Y cuando uno no quiera verte, ni sentirte, ni temerte Y cuando uno no quiera hablarte, ni tocarte, ni quererte Aunque ya no quiera hablarte, seguiré siendo tu amigo Cuenta conmigo, sabes bien que puedes contar conmigo Cuenta conmigo, la energía de un amor nunca se extingue, se transforma en otro amor Cuenta conmigo, puedes apoyarte en mí Soy tu amigo, soy tu amigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo No quiera verte, ni sentirte, ni tenerte Y cuando uno no quiera hablarte, ni tocarte, ni quererte Aunque ya no quiera hablarte, seguiré siendo tu amigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, la energía de un amor nunca se extingue, se transforma en otro amor Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, la energía de un amor nunca se extingue, se transforma en otro amor Cuenta conmigo, la energía de un amor nunca se extingue, se transforma en otro amor Cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo Puedes apoyarte en mí, yo soy tu amigo Puedes apoyarte en mí, papac, paieraparapá Gracias.